Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Pedro Rosenblatt y voy a contarles la historia de un personaje en 5 minutos. En este episodio... Eva Perón. Evita nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Su madre era Juan Ibarguren, una mujer muy humilde que crió sola a sus seis hijos, porque su padre, Juan Duarte, que no era muy humilde y que estaba casado con una esposa legítima de su misma clase social, los abandonó y al poco tiempo murió. A los 16 años, Evita se mudó sola a la ciudad de Buenos Aires persiguiendo un sueño, ser actriz. Y aunque le costó y pasó años muy malos, para 1940, Eva Duarte ya protagonizaba radioteatros, aparecía en las tapas de las revistas y comentaban tanto sus looks como sus romances. Los dos tenemos un deber que cumplir. Usted destruir el valle y yo defenderlo. Imagínense ustedes lo escandaloso que fue cuando la noche del 22 de enero de 1944, en el Luna Park, en una jornada a beneficio de los damnificados de un terremoto que había destruido San Juan, Evita, una actriz en ascenso, y Perón, un militar que a esa altura ya era la figura más relevante y controvertida de la política nacional, se unieron definitivamente para conformar la pareja política que cambiaría la historia argentina para siempre. ¿Cómo es que una joven actriz de origen humilde se convirtió en uno de los mitos más potentes de la Argentina, trascendiendo no solo su tiempo, sino también las fronteras de la patria, generando un magnetismo que aún hoy interpela y anima tanto a las grandes mayorías populares como a figuras tan lejanas como Madonna o Billie Eilish? Parece que hubo un momento dilemático en la vida de Evita, cuando tuvo que elegir entre seguir su camino del arte o subirse a la ola revolucionaria del peronismo. El dilema pudo haber sido profundo, pero no duró mucho, porque apenas sucedido el 17 de octubre de 1945, Evita y Perón se casaron. Y cuando a los pocos meses Perón llegó a la presidencia, Evita pasó a ocupar un rol político fundamental, que el general ya siendo presidente no lo podía atender permanentemente, que era recrear el vínculo personal y directo con el pueblo trabajador. La obra política de Evita es inconmensurable. En apenas 7 años construyó un liderazgo excepcional y un vínculo inquebrantable de amor con su pueblo. Desde la Fundación Eva Perón, que era una estructura paraestatal financiada principalmente por los sindicatos, llegó a todo el país atendiendo una diversidad amplísima de demandas y articulando sus soluciones urgentes a un proyecto político que reparó injusticias y puso a los trabajadores en el centro de la política y la acción del Estado. A ello le duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, ha quedado dedicado la cola, la endocrinología, a mitigar dolores y desayar vidas. Pero además de abanderada de los humildes y compañera de los trabajadores, Evita condujo un movimiento de mujeres inédito en el mundo. Muy tempranamente, en 1947, el peronismo sancionó la ley de voto femenino, que le permitía a las mujeres no solamente votar, sino también ser elegidas. Y Evita fue clave tanto en la sanción de la ley como en la creación del Partido Peronista Femenino, que concretó la incorporación masiva de las mujeres del pueblo a la política. A tal punto que en 1951 la CGT y el Partido Peronista Femenino se movilizaron para reclamar la candidatura a vicepresidenta de Eva, la fórmula Perón-Perón. No lo lograron y seguramente su condición de mujer del pueblo y su estilo confrontativo hayan pesado incluso más que su enfermedad, que para ese entonces ya estaba muy avanzada. Ese episodio pasó la historia como el renunciamiento. Sin embargo, mucho menos recordado es que en esas elecciones fueron electas las primeras legisladoras de la patria, 26 diputadas y 6 senadoras nacionales, todas mujeres del Partido Peronista Femenino. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Evita murió el 26 de julio de 1952 a los 33 años. Durante varios días de lluvia sostenida, el pueblo la despidió masivamente en las calles y en 1955 la revolución libertadora robó, ultrajó y desapareció su cuerpo durante 16 años. Y todavía hoy Evita descansa donde lo dispuso el terrorismo de Estado en 1976, en el cementerio de la Recoleta a 8 metros de profundidad. Amada por su pueblo, odiada y temida por los poderosos a los cuales se enfrentó con todas sus fuerzas, Evita llevó a lo más alto la potencia revolucionaria del peronismo. Y sin ella, ni nosotres, ni la Argentina seríamos los mismos. Si les gustó este video, pónganle me gusta, comenten y si les interesa que este canal siga creciendo, pueden hacerlo entrando a pedrorosenblad.com. Muchas gracias, nos vemos la próxima.